Venga, entramos ya en tiempo de Zoom, en tiempo de YouTube, canal Conexión Sporting, a la vez que la hora rojiblanca, para tener más motivos, más emisiones simultáneas, tanto en radio convencional, en dispositivos como el podcast, y también en el canal, como digo, de YouTube de Conexión Sporting, porque entramos en tiempo de opinión de tertulia con los habituales de la cervecería Lavadía, como Manrique Saras. ¿Qué tal, Manrique? Muy buenas. Pues muy buenas, Juan. Aquí estamos un miércoles más, ya 6 de mayo, acercándonos al final del trayecto, yo creo. ¡Animaos! Todavía queda un poquitín, pero hay que verlo así, hay que ver la botella, en este caso la pinta cerveza medio llena, que no medio vacía, ¿no? La vemos cerca ya, ya la presento, la pinta. Muy bien, ya qué ganas tenemos. Mira, no trajimos una cerveza cada una, habíamos quedado en ponernos aquí a cervecear para emular lo que sería Lavadía, pero bueno, figuradamente, nos la tomamos después. En Madrid está Miguel Menéndez, Peña, Axilio, Rojo Blanco. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Buenas, Juan. Una semana más aquí, a gusto, y como dice Manrique, un día más, un día menos, llegando al final de esta mala etapa. La capital del coronavirus, ¿no? Por desgracia, en Europa, junto con Italia. ¿Está Madrid un poquito mejor, Miguel? ¿Cómo vais? Bueno, van mejorando las cifras a nivel estatal, que van mejorando poquito a poco. Ahora aquí la polémica es, pues bueno, las dos polémicas en Madrid estamos, los ciudadanos, queriendo que nos abran ya los parques y jardines para poder pasear como practicar deporte. De momento, el alcalde Martínez Almeida, pues, lo mantiene cerrado. Dicen que el 9 puede ser que se abra. Y a nivel regional están debatiendo sobre si pasamos a fase 1 o mantenemos fase 0 el sábado o el domingo, que sería el cambio. Y bueno, esperando noticias estamos. Como todo el mundo, ¿no? Esperando noticias y también a ver lo que dicen los que mandan a nivel local, autonómico y también a nivel nacional, incluso supranacional, con la OMS y con la Unión Europea y con todo esto. Pablo Beso, que sabe mucho de administraciones y de política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Juan. No, no, yo no sé nada. Yo solo sé de sentido común. Es de lo único que sé. Muy bien. Que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Que eso le falta a mucha gente. Bueno, intento, intento tenerlo. Nada, pues, lo mismo que el resto de Contertulios. Aquí pasando un poco el confinamiento y esperando que esto vaya soltando poco a poco. Muy bien. Óscar Carcedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Nada, pensando en lo del sentido común, que se hizo muy manida esa palabra, ¿no? Políticamente en los últimos tiempos. Así que, en fin, cada uno... Hay gente que se le atribuye esa palabra, pero bueno, que no es propiedad de nadie lo del sentido común. No es propiedad de nadie. Lo que pasa es que cada uno tenemos el nuestro y siempre nos parece que el más común es el nuestro, ¿sabes? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros sentimos es lo que creemos que es lo lógico. Y cada uno tiene su lógica, ¿sabes? Y su sentido común. Luego hay sentido común, que creo que es generalizado por todo el mundo, de que hay personas que no lo tienen. Hoy he escuchado a un político valenciano decir que, por ejemplo, la financiación tiene que ser que ninguna comunidad autónoma puede estar por debajo de la media nacional. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a estar por debajo de la media? Es imposible. La media allí entre unos y otros. Y el empeño, aunque nadie esté por debajo de la media. O sea, o todo es exactamente igual o, desde luego, que no puede ser. Pero bueno, cada uno tiene sus cuentas y su forma de ver las cosas. ¿Cómo habéis visto vosotros las cosas de ayer del Sporting? De Javi Rico, presentación, nuevo director deportivo. ¿Os sorprendió el cambio así de repente de Torrecilla? Por ejemplo, Miguel, ¿cómo lo has visto desde Madrid? Bueno, yo creo que se podría titular como crónica de una muerte anunciada, más o menos antes de que explotase toda esta crisis del coronavirus. Teníamos bastante claro todos, o por lo menos en nuestras plegarias, que la fecha de caducidad de Torrecilla era el 30 de junio. Y bueno, sorprendido porque se haga el cambio ya. Bueno, hay más equipos que se han visto en cambios de staff técnico y demás. Pero bueno, no deja de sorprender que, en teoría, estamos en mitad de la temporada. Se cambie ya y se anuncie el nuevo director deportivo, pero bueno, confío que este movimiento de la directiva sea positivo para el trabajo de Javi Rico, que le permita eso, una mayor amplitud de cara a que la próxima temporada se inicie cuando se inicie y se finalice esta como se finalice, pues le permita confeccionar una plantilla competitiva que creo que en las tres temporadas, ya que íbamos en segunda desde el último descenso, se ha echado un poco de menos, salvo quizás la primera. Manrique, cambio de director deportivo. Seba Torrecilla, ahora entraremos a valorar sus dos años, casi tres temporadas. Y viene Javi Rico, un hombre de la casa. Sí, viene Javi Rico. Yo siempre pensé que lo más apropiado para un equipo de cantera como es el Sporting es apostar por alguien de la casa, si tiene experiencia. Parece que Rico sí, tiene experiencia en la real, parece que tiene una buena sintonía con Olave, que las cosas se hacían bien y bueno, creo que es una apuesta que puede salir bien. Y luego, bueno, pues el cese de Torrecilla, yo creo que esto del coronavirus vino bien para hacer esta cortina de humo, ¿no? Se echa Torrecilla, nadie pide explicaciones de nada, porque hay otros temas que están por delante, que son mucho más preocupantes, como el motivo de renovar la liga y temas de salud. Entonces, bueno, vino bien para echarlo ahora y que nadie pida responsabilidades. Yo creo que les vino bien el tema del coronavirus. Bueno, la verdad que también, a nosotros también, porque yo creo que Torrecilla se había convertido ya en el virus del Sporting. Entonces, bueno, el Sporting ya se ha librado de su pandemia particular. Así que, bueno, yo estoy contento de que se haya ido ese señor. Óscar, ¿tú también coincides con que era el virus del Sporting, como dice Manrique? Hombre, desde luego, las expectativas que nos creamos en Sudía con su fichaje, porque, fíjate, yo lo comentaba antes en una conversación de WhatsApp, ¿no? A mí en Sudía me ilusionó el fichaje de Nico y Nico Rodríguez yo creo que al final lo mató el hecho del mal feeling con Abelardo. Creo que al final se hicieron daño mutuamente el uno al otro y que no salió beneficiado nadie, ni ellos, ni el propio equipo. Y, por lo tanto, cuando se fichó a Torrecilla, como veníamos de esa época compulsa, de esa mala relación entre entrenador y director deportivo, a mí tenía la sensación de que Torrecilla iba a mejorar la época, la etapa de Nico Rodríguez. Incluso sus primeras declaraciones, sus primeras ruedas de prensa, me parecía alguien sensato. No solo que venía con experiencia y con buen currículum, sino que me parecía sensato. Y esa sensatez o esa imagen de sensatez duró muy poco. Con lo cual, antes que hablábamos de sentido común, creo que la decisión de que Torrecilla no siga sí que es de sentido común. Y creo que es unánime para todo el esportinguismo de que eso sí que es de sentido común. Y Miguel decía que le sorprendía que fuese ahora. Yo es que siempre creí que los contratos de los directores deportivos no deberían de ser hasta el 30 de junio, sino que deberían de ser hasta el 30 de abril. Porque siempre está bien que el director deportivo llegue a un equipo dos o tres meses antes de acabar una temporada para poder ir planificando la siguiente. A lo mejor en un doble trabajo, porque claro, a 30 de abril o a primeros de mayo, como estamos ahora, no sabemos en qué categoría vamos a militar el año que viene. Este año porque está la liga parada, pero aunque no lo estuviese, estaríamos igual. Es decir, tampoco tendríamos claro, puede ser que estuviéramos en tierra de nadie en la clasificación, pero si estábamos luchando por los objetivos, no sabes si los vas a conseguir o no. Y creo que está bien que un director deportivo llegue en estas fechas. De hecho, yo creo que ya Torrecilla llegó en estas fechas. Llegó antes de finalizar la temporada para ir planificando. Y bueno, pues de Torrecilla esperábamos mucho más y sobre todo cuando se fichó a Paco Herrera veías que venían con esa buena sintonía que habían carecido Nico y Abelardo. Con lo cual yo pensaba que ese binomio Paco Herrera-Torrecilla nos iba a dar muchas más buenas tardes de las que nos dio. Y al final ya no fue solo que los fichajes fueron excesivos, que falló en un porcentaje altísimo de los fichajes que realizó, sino sobre todo la imagen pública, las incoherencias, estos shows en las ruedas de prensa, esos aires de altanería. Yo creo que sobraron demasiadas cosas y le faltó sobre todo prudencia, humildad y acierto, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que ahora el fichaje de Javi Rico, pues bueno, es alguien que conoce la casa, que es verdad que en la primera plantilla no tuvo recorrido, pero sí en las categorías inferiores, que viene con experiencia y que hay que dejarlo trabajar. Es decir, que yo a estas horas, o a día de hoy, sacar conclusiones sobre si me ilusiona o no me ilusiona. Es que yo creo que cada fichaje, cada cambio en el Sporting, no solo a mí, sino a la mayor parte de la ficción, de la ficción nos ilusiona. Nos ilusiona porque queremos ilusionarnos, ¿no? Pero tampoco se trata aquí de, bueno, generarnos falsas expectativas que luego acaben en frustración. Creo que es prematuro sacar conclusiones, no estamos fichando un monchi, ¿vale? Pero tampoco tenemos por qué estar fichando a alguien o creer que es alguien que no va a dar el nivel cuando todavía no le dimos ese tiempo. Tiene su edad, tiene su experiencia, tiene su cariño a la casa y sobre todo conoce mareo y las entrañas de mareo. Yo creo que eso es positivo. Y a partir de ahora, pues bueno, iremos viendo e iremos evaluando y hablando sobre lo que va dando de sí esta etapa. Tres a favor con la salida de Torrecilla y con cierta expectación. A ver qué va a ir haciendo Javi Rico. Y tú, Pablo, también coincides con todos ellos, que esto ya estaba acabado, esta etapa del Salmantino. Hombre, por supuesto, coincido con prácticamente lo que han dicho los tres. Entonces, sobremanera con lo que se refiere a Javi Rico, pues por ser alguien de la casa y que, bueno, un poco apuntando a lo que dice Óscar, de que siempre nos ilusiona cualquier fichaje que vea en Sporting, pero yo creo que en este caso un poco más, ¿no? Y, bueno, yo me siento con el tema de Torrecilla, me siento ahora mismo como cuando esperábamos, cuando no había toda esta abundancia de series, películas en formatos Netflix, etcétera y tal, ¿no? Y había que esperar al estreno de la película que nos interesaba, ¿no? De las sagas, por ejemplo, de la Guerra de las Galaxias o alguna de estas y tal. Joder, yo estoy esperando con ansia, con despedida de Torrecilla. Me gustaría un show, me gustaría y, vamos, yo lo espero con ansia. Estoy permanentemente pegado a redes sociales para verlo. Lo decía el otro día, creo, Óscar en un Twitter. Me olvidó de una lección y que nos diga así se hacen las cosas, no como vosotros que sois unos minutis. Lo que pasa es que, Pablo, no sé yo... Perdona, Juan. Perdona. No sé yo si a estas alturas Torrecilla querría ponerse la sudadera del Sporting en una rueda de prensa, ¿no? No, no, no. Escucha, que salga con la del Oviedo, que no pasa nada. El show es mucho mejor. Pero yo sí que filosofaba en Twitter sobre esa posibilidad, ¿no? Porque es, bueno, pues que le diera... Bueno, ¿habrá una rueda de prensa de despedida o no? Lo lógico es que no, ¿no? Lo ponía un poco en plan jocoso, por supuesto. Pero lo lógico es que no, porque yo creo que a Laura no le va a interesar hacer más ruido ni absolutamente nada, ¿no? Va a enfocar su futuro y demás, ¿no? Pero bueno, es que fue tan bochornoso lo del verano pasado. Esa rueda de prensa fue tan bochornosa que por eso me acordaba, ¿no? Bueno, pues ahora tendría la jeta de hacer una rueda de prensa de este estilo. Y que a ver que... Con el PowerPoint, ¿no? Y con todo esto. Sí, sí, sí. Esa, esa. Es que fue... Sí, sí, sí. La tenemos todos en mente. Sí, sí, sí. La vergüenza ajena que... Yo no estaba ahí, por suerte. Ya me pilló en México. No tuve que estar ahí delante viendo físicamente, pero cuando me levanto, con el cambio de horario, la veo. No puede ser. Es 28 de diciembre. ¿Qué pasa aquí? ¿Y por qué le dejan hacer esto? ¿Por qué desde el consejo le permiten? Yo es que soy presidente del Sporting y he hecho ipsofacto. Vamos, fuera, ahora mismo. Y una de las cosas que a mí me gustaba de Torrecilla era que hiciese ruedas de prensa después de cada mercado de fichajes para analizar, ¿vale? Si me parece bien que el director deportivo dé la cara, haga una rueda de prensa y vaya analizando lo que se hizo y lo que no se hizo y se somete a las preguntas de los periodistas, si eso me parece estupendo, si el hecho no es lo que juzgo, las formas. O sea, a mí me pareció la forma de la rueda de prensa, todo el show que montó me pareció completamente fuera del lugar. Sí, lo que pasa, Óscar, que eso es lo de menos en el trabajo de un director deportivo, porque luego su relación con la prensa, con la afición, que no va a peñas, que no da entrevistas, bueno, eso es lo de menos. Lo que tiene que hacer es fichar bien, planificar bien, comprar barato y vender caro. Y que el equipo con su diseño consiga los objetivos, que acierten los entrenadores. Es que no dio una en todo eso. Lo único que hacía bien, bajo mi punto de vista, era vender. Vendió por encima del mercado a Jorge Meret, vendió muy por encima del mercado a Sergio Álvarez, que estamos viendo que no estaba tampoco jugando en el Eibar. Sacó dinero por un portero que había tenido partido y medio en el fútbol profesional, como Dani Martín, con mucha proyección, pero no había jugado todavía ni en primera, ni casi en segunda. Pero luego empezamos a pensar, Blackman, Kofi, Shandao, Quintero, Noblejas. Y dices, es que ese es perpéntico. Es que pensé, es jugadores que ha traído él, a mí de 35 para el primer equipo, me salían aprobados 6 o 7 como máximo. Sí, y hay fichajes además que te da por ser hasta mal pensado, ¿no? ¿A qué vienen? Determinos fichajes que no se sabe de dónde los saca, que además no tienen nivel, ni trayectoria, ni nivel para estar aquí. Entonces, sí que te da la sensación de que algo raro se cocía por ahí y era lo que no nos gustaba, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué te acordabas de las ventas? Ya varias veces contigo en Laura Roja y Blanca analizábamos esto, que vender vendía bien. Está el caso también de Moï Gómez, que de ser un jugador que estaba prácticamente olvidado, sacó un plus por ahí por él. Está el caso de Federico Barba, que lo vende por un millón, millón y pico de euros más caro de que lo había comprado una temporada antes. Entonces, es verdad que él las ventas las hizo bien y por esa razón yo no tenía tan claro que el Consejo de Administración no le renovase. Porque yo creo que a nivel de afición estamos encantados con el hecho de perderlo de vista, porque el resultado deportivo fue lamentable. Pero a nivel, si esto pensamos como una empresa, a nivel de sociedad anónima, a nivel de SportingSat, yo no sé si la familia Fernández lo echará de menos porque el resultado económico, las cuentas salieron con Torreciet y salieron precisamente gracias a esas buenas ventas, ¿no? Entonces, esa es la parte que hizo bien, la parte empresarial la hizo estupendamente para el que le interese la economía y, hombre, a mí me interesa la economía del Sporting porque no quiero que esté en causa de disolución, ¿no? No quiero vernos como los vimos años atrás, pero quiero que los millones estén en el campo y los podamos disfrutar y no estar solo, bueno, pues digamos que haciendo más ricos o más viables a la familia propietaria y, bueno, y al final ver que el Sporting pues sigue vagando por los campos de España en vez de, pues, siendo un equipo como el que fue décadas atrás, ¿no? Pablo, decías algo sobre el ilustre salmantino. Con tertulias anteriores y seguramente con Manrique también, que a nivel de las ventas, lo que pasa es que también en las ventas, tanto las ventas como las compras, yo creo que también los representantes intervienen mucho y creo que muchas veces las operaciones buenas las marcan un poco los representantes de los jugadores también. Entonces, a la hora de, no sé si se le puede atribuir toda la responsabilidad, ni en lo malo ni en lo bueno también, ¿eh? Pero bueno, sí es verdad que sí que el saldo a su favor es positivo en ese sentido. Es lo único bueno que tiene y desgafes, que la verdad que va a venir muy bien. Es que, por ejemplo, pensamos a ver aciertos de Torrecilla en estos tres años. Le vamos a ir diciendo un jugador cada uno, a ver si nos salen más de cinco, a ver si llegamos a la segunda vuelta. Manrique, alguien que haya hecho bien las cosas, que haya triunfado en Gijón, que lo haya traído Torrecilla. Hombre, yo creo que Manu va a triunfar todavía en Gijón. Yo creo que es lo único que me ilusionó de todo lo que hizo. Venga, Manu García, Miguel. Manu García. Bueno, pues, esto es muy fácil, fui primero, ¿eh? Además, ¿algún habrá? Hombre, yo en cuanto a fichajes, pues yo diría, la verdad que, aunque quizás no está dando el rendimiento esperado, pero creo que ha sido una buena compra el Djurjevic. Yo creo que es un futbolista con proyección y que yo creo que puede dar más de lo que ha dado hasta ahora. Yo soy de los que defienden al Serbio y creo que puede dar más. Creo que podría llegar a considerarse un acierto, quizás no un 10, pero igual si un 6,5 o quizás un 7. Te lo acepto, pero no te lo comparto. Pero vale, Djurjevic, vamos a dejarlo ahí. Si ese es el éxito de Torrecilla, así estamos, con 35 jugadores que tengamos que destacar en segundo. Hombre, es mejor, Manu, porque tú vas a ser el primero en decirlo. No digo solo de este año, ¿eh? Me vale la temporada pasada y la anterior. Vamos haciendo memoria. Pablo, de estos tres años, dime uno. Joder, pues si os digo la verdad, quitándome a Manu el extremo, el último que vino. Murilo. Murilo. Venga, Murilo vas a usar. Por cogerte a alguien, porque sí que es verdad que lo vimos de tal y me pareció un acierto, haciéndolo así de prisa y corriendo, pero por salvar a uno. Venga, llevamos a Manu. La verdad es que no me acuerdo de hace dos temporadas. Tengo el recuerdo borrado. No, yo tengo varios, ¿eh? Yo tengo varios. Dime un par de varios, Óscar, a ver. Le puedo echar un capote a Torrecilla porque sí es verdad que, a ver, porcentualmente falló muchísimo, pero, por ejemplo, y voy a ir casi de menos a más, ¿no? Pero el fichaje de Federico Barba no dio mal rendimiento y encima al año siguiente sacamos un millón de euros más. O sea, que ojalá cada fichaje al año siguiente lo pudieras vender por un millón de euros más. Eso quiere decir que del todo no te equivocaste. Pero el primer año vino un jugador como Bergantinos que dio un rendimiento y que se podía haber quedado. Tuvimos a Rubén García, que es otro acierto. Ahora, bueno, este año vino Manu, vino Joni también, que sería más gestión, a lo mejor, de la directiva o de la propiedad. Eso fue Javier Fernández, el que le llamó y le dijo, vamos a sentarnos tú y hablar y vuelves unos meses. Pero vamos, el hecho está que Torrecilla estaba aquí cuando se hizo ese fichaje, ¿no? Y ya te digo, ahora Murilo nos estaba dando también buena pinta. Y aunque los fichajes de Borja y de Javi Fuego no están dando el rendimiento adecuado, o el que esperábamos todos, a priori, en verano, no era de los criticables tampoco. Oscar, eso estábamos todos contentos, pero es que por eso nosotros cinco no somos directores deportivos y él tiene que ver cómo estaba Borja físicamente, qué tiempo llevaba sin jugar, cómo viene Javi Fuego. Él tiene unos parámetros, unos controles que debería manejar y nosotros no. Entonces yo estoy encantado con que haya vuelto Borja López, pero si no es el mismo Borja de hace cinco años, cuando se fue al Mónaco, ahí está el director deportivo para decir, ojo, que será muy esportinguista, pero igual no está ni para cuarto central. Sí, es verdad. Creo que esos fichajes fue más cara a la galería para intentar, era su último año de contrato. También te digo que prefiero a Borja López de cuarto central que a Sandao o a Quintero. No, no, por supuestísimo. Y yo estoy convencido, y te lo dije en varias ocasiones en la obra roja y blanca a lo largo de la temporada, bueno, el tema de Borja es para hablar largo y tendido de lo que no se quiere hablar, pero yo estoy convencido que Borja, con minutos y con confianza, no se le pudo haber olvidado jugar al fútbol. Y está en buena edad, está en buena edad. Entonces, oye, si dices, no, es que tuvo una lesión importantísima, que la tuvo en su día, cuando estuvo en el Rayo Vallecano, pero que yo no creo que sea un jugador que tú digas, es que ya es irrecuperable. Entonces, sí que es verdad que tú dices, el primer año de Torrecilla, o sea, hubo jugadores que realmente teníamos un plantillón. Es que la pena, la pena de aquel año, de no haber arrancado bien con Paco Herrera, del tiempo que se perdió luego cuando veíamos que lo de Paco Herrera no funcionaba y se intentó alargar, yo creo que por la relación que había entre ellos, tardó en llegar el cese. Y luego cuando llega Rubén Baraja y realmente cogemos la ola buena, porque nos llegamos a poner líderes, a ver, qué pena, qué pena que no haya realmente dado sus frutos aquella temporada, porque había equipo y había proyecto. Nos estamos olvidando de otros jugadores que dieron buen rendimiento. Michael Santos, recordaros de Michael Santos. Michael Santos, Rubén. Jordi Calavera no dio un mal resultado, pero luego todavía lo mejoró Geraldes, otro bueno. Entonces, a ver, yo creo que estamos muy en contra de lo que hizo Torrecilla en general, porque fichó mucho pufo y porque su imagen pública dejó de ser buena para el esportinguismo, por ese aire de altanería, de soberbia, de distancia. Ese sí que tenía distancia social, ¿sabes? Ese parece que se unió la pandemia antes, porque daba la sensación de marcar distancias. Yo lo hablaba con aficionados que coincidieron con él en hoteles, que no era un tipo cercano, que se acercara a la masa social. Aquí nos van los tíos como preciado, los que se integran, los que da gusto en realidad. De repente te llega alguien así que parece que está por encima del bien y del mal, que cuando se equivoca no lo reconoce, que cuando sale una declaración diciendo que cuidado, que él tiene 20 años de experiencia y que parece que lo que él sabe nadie más lo sabe, ¿no? Y que, bueno, es el tipo que tiene 20 másteres a sus espaldas. Bueno, oye, tampoco fue director deportivo de ningún grande de Europa, ¿eh? Para venir con esos aires. Pero creo que estábamos más en contra de él por lo que falló y por el aire de soberbia que desprendía. Pero que cuando te pones a analizar, hay varios jugadores que realmente sí que merecieron la pena. El problema es que a lo mejor... La cuenta es esa, Óscar, la que estamos haciendo. Me salen ocho, creo que son, de memoria. De verdad, Bergantinos, Joni, Rubén, Michael Santos, Jordi Calavera, bueno, Calavera... ¿Geraldes? Geraldes y Murilo. Siete más Manu ocho. Manu ocho y... Y el dato yo... Aitor, sí, Aitor, quizás puede ser. Aitor, mira, si no. Aitor, sí que lo añade allí. Ocho. Nueve. De esos primeros que decimos, de esos primeros que más nos suenan como éxitos de Torrecilla, ¿cuántos fueron en propiedad? Ese es el problema. Esa es otra. Que ya no es solo culpa, quizás, del director deportivo también. Antes decíamos que Torrecilla era el virus, creo que lo decía Manrique, yo para mí el virus, evidentemente, somos Fernández. Torrecilla es un síntoma de la enfermedad que tiene este equipo. Pero el problema es, cuando la mayor parte de los aciertos de Torrecilla en el Sporting no han sido jugadores en propiedad, son jugadores que te dan un año de resultados. Y todos vimos cuál es el resultado de tener buenos jugadores un solo año, que fue el casi, bueno, casi ascenso o no, pero es decir, la buena temporada, la buena racha, esa ilusión del año 2018, la segunda parte de la temporada 2017-2018, pero que al final falló. ¿Cuál es el problema? Que como la mitad de la plantilla, exagerando, eran cedidos, buenos o malos, llegó el año siguiente y no hubo una continuidad de lo que se vio en el campo en la última parte de la liga. Que sería, quizás, lo que más nos ilusionó, o a mí personalmente, de este año era, tú te pones a mirar ahora mismo la nómina de jugadores del Sporting, y creo que eran o todos en propiedad, o había dos o tres sesiones. Ahora mismo se me escapa, ya hace tiempo que lo miré, pero creo que recordar al principio de temporada pensar, coño, cuántas, o sea, qué pocas sesiones hay este año, si cuaja bien este equipo, aunque no subamos, tenemos miembros para que el año que viene, o los que se vayan dejando dinero, no como, por ejemplo, Yoni, que se fuera gratis, o tenemos opción del año siguiente, sin coronavirus mediante, no lo planteábamos, poder intentar una segunda oportunidad que no tuvimos en 2018. En el 2018, perdona que interrumpa, yo creo que uno de los grandes errores también de Torrecilla fue el mercado de invierno, porque la remontada empezó ya la primera vuelta, porque fue cuando se cesó a este hombre, a Paco Herrera, y el equipo empezó a ir muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, había que haber previsto los fichajes del verano, o sea, perdón, de invierno, para poder llegar al final con suficiente oxígeno, y el equipo llegó a las últimas jornadas y jugó a ser el periodo de milagro. Sí, fíjate que los fichajes de invierno, uno fue Yoni, que estaba claro que es un fichaje que iba a funcionar, luego estuvo Nanomesa, que no aportó lo que se esperaba, Hernán Santana, que tampoco, y me falta uno, sé que eran cuatro, no recuerdo cuál es el cuarto que he fichado, pero... Un físico, Juan, gente que venía de no jugar, y se lo todo. Bueno, nos quedan cinco minutillos, valoraciones de lo que dijo ayer Javi Rico, mencionó a Mareo casi en cada respuesta, también es verdad que se le preguntaba por la cantera, por su proyecto, pero quiere hacer un modelo como la real sociedad en los últimos años, con canteranos de verdad, y lo que venga de fuera que mejore y no vengan kucharskis de la vida a rellenar plantilla. ¿Qué os pareció ese mensaje? Sobre el papel, en teoría, ilusionante, ¿no? Pablo, o Manrique, venga, Manrique. Bueno, empiezo yo. ¿Cuántas veces oímos ese mensaje a lo largo de los últimos años? Escuché muchas veces, lo de casa y lo que venga para mejorar lo de casa, pero siempre volvemos a caer en el mismo error. Entonces ya, voy a darle el beneficio de la duda, pero ya me he puesto el trabajo creerlo. Entonces vamos a esperar, vamos a darle los 100 días de rigor y vamos a ver cómo empieza a trabajar. Pero es que siempre caemos en el error ese, los de casa y lo que venga de fuera que mejore. Pero al final siempre traemos un montón de jugadores que no mejoran ni de casa y no valen para nada. Entonces ya te hace dudar. Pero bueno, vamos a dar un voto de confianza a este chico, a Rico. Ya no nos fiamos. Pablo, ¿tú te fías o cómo lo ves? Es que estoy un poco en lo mismo que dice Manrique. Es muy fácil regalar a la afición lo que quiere escuchar. Todos lo queremos escuchar. Y todos queremos un modelo como el de la la sociedad, eso está claro. Ahora hay que ver si le van a dejar o no. Yo me temo que en el Sporting o nos ponen una prohibición de fichar, como se hizo con el equipo de los guajas de Abelardo, o es imposible que tiremos de los de casa. Es imposible. Yo ya tiro la toalla porque lo llevo escuchando tantos años como llevo siendo aficionado del Sporting. Los mismos. Así que, oye, ojalá salga bien el tema. Ojalá este chico, este tío lo quiera hacer y le dejen hacerlo. Creo que lo que decía Miguel, hay un virus más grande que es la familia Fernández y que solo mira por el interés monetario y no por el bien del Sporting. Entonces creo que no se va a producir eso. Pero bueno, oye, si él lo dice... Lo que pasa es que yo creo que si se implanta eso de verdad y luego puedes empezar a vender como el Atleti de Bilbao, como la Real Sociedad, por 40, 50, 80 millones, ahí van a estar más beneficiados todavía. O sea, yo creo que... Sí, pero no sé por qué no son capaces de verlo, Juan. No sé cómo no son capaces de ver eso. Porque, joder, el Bilbao lo tienes, ahí el ejemplo. Y la Real también. Y se han hecho equipos fuertes gracias a qué? A apostar por eso y a vender. Pero vender en condiciones, no vender como en su día, cuando se apostaba un poco más por la cantera y aquí se vendía. Le regalamos jugadores. Le regalamos a precio de ganas, vamos. Miguel, palabras de cantera de Javi Rico. Hombre, la palabra cantera evidentemente siempre nos regala mucho los oídos. Eso coincido con lo que ha dicho Pablo, lo que ha dicho Manrique. Y bueno, si es cierto y va a cumplir con lo que promete, me parece una buena política. Pero quizás si lo cumple, los primeros que deberíamos tener algo de, no sé, pedagogía, vamos a llamarlo, seríamos los propios aficionados. Porque somos muy amigos de, no, cantera, 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 cantera. Pero luego nos cuesta ver fallos en jugadores de cantera cuando se ve que no valen quizás. Y también lo que luego hacemos es, se tira de cantera, pero le crucificamos. Y entonces yo lo que pediría quizás es paciencia en caso de que se apueste por la cantera. Porque no es lo mismo a cantera, es una palabra que siempre nos regala mucho el oído a los aficionados. Quizás lo que tendríamos que tener, si realmente este hombre cumple con lo prometido, sería un poco quizás de paciencia, pedagogía al aficionado y que no crucifiquemos a los canteranos según suban. Porque yo creo que tienen que tener un tiempo de adaptación. Es decir, tenemos más paciencia a veces con el primer paquete con 15 años a las espaldas y se nos olvida que pasar de un segundo a B, de un sexta o River, a jugarse del extenso o un playoff con Zaragoza a Cádiz, para un chaval del B, pues hombre, es un shock y es un cambio fuerte. Y yo creo que tenemos que tener paciencia. La justa, pero algo de paciencia. Estoy de acuerdo. Paciencia con los canteranos y no tanta con los Yurjevic de turno que llevan tres años para meter cinco goles. Ahí estoy de acuerdo contigo, Miguel. Oye, que nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Tertulia de la Abadilla cada miércoles en La Hora Rosi Blanca y también en Conexión Sporting en YouTube. Manrique Saras, un abrazo muy fuerte. Un abrazo a todos, chicos. Pablo Beso, otro para ti. Otro para todos vosotros. Óscar Carcedo, lo mismo. Nos vemos. Venga, un abrazo, Juan. Un abrazo a todos. Y Miguel Menéndez desde Madrid. Un abrazo y cuídate, ¿vale? Igualmente a todos, Juan. Un abrazo fuerte.